Primicia Lanzamiento mundial señores Engraídos el amor Sumilinda Juniosco Con mucho cariño Para toda mi gente linda Con este tema y con esta primicia Dímelo para toda mi gente linda De Santa Rosa De tu amiga Sumilinda La dulzura del amor Eso Esto es una primicia señores Lanzamiento mundial Dímelo Dímelo para eso Dímelo Eso La mano sabría Eso La mano sabría Eso La mano sabría Eso Dímelo Así se llama esta primicia Quisiera entrar Dentro de tu mente Así poder saber Lo que pasa en ti Cada vez más y más Se derrumbe este amor Yo no entiendo por qué, ¿qué es lo que pretende? Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué Dímelo, dímelo, dímelo Dime qué quieres que piensen, si ayer me dabas tanto amor Dime por qué cambiaste tanto, solo dímelo, yo ni osco ¿Qué pasó yo ni osco por ahí? Conocí a otra blanquita, otra chibolita ¡Ay, mi gente buena de Unicachi! Alguien está tomando su cerveza, armando su herida ¡Esto sí! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Quisiera entrar dentro de tu mente Así poder saber lo que pasa en ti Cada vez más y más se derrumbe este amor Yo no entiendo por qué La chica por aquí ¿Qué es lo que pretende? ¿Y cómo lo canta el público, señores? Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? ¿Qué cosa? Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué ¡Bien, Rubén, salud! Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? ¡Salud, chére, salud! Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué ¡Chico de Asco! ¡Sí, sí! Y conocí otra chibolita, mamaculita, rica y atreta la cerveza Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan, dímelo por qué ¡Estás! ¡Esto! Los agreginos al amor Yo, Diosco Uber Party El resto Es puro cuento Vamos, su vida La dulzura del amor Convivientes a César, César, César ¡Sinco, sí, sí, sí! ¡Eso! Vamos a la colita, las chicas fronteritas Por aquí, por aquí, por aquí ¡Para aquí, por allá! ¡Ey! ¡Así! ¡Eso! ¡Muena la cadera, muerta! ¡Jumón! Ese sonido Me parece conocido Ese teclado me parece conocido, señores Pero por favor, pero por favor ¡Otra vez! Las toarias Esa es la mano bendita ¡Pinga, pinga, mi hermano! ¡Pinga, pinga! ¡Dale ahí, ahí, así! ¡Vacílale, vacílale! ¡Ese es lo que siento! 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 ¡Ese es bandita, de bandita, de bandita! ¡Cómo se luce! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sú, de bandita! ¡Ese es vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Muévete así! ¡En términos! ¡Para el amor! ¡Para quien, quien, quien! ¡Para ti también! ¡Para ti también!